¡Ey qué! ¡Pastro, cariño! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Guerrero de Plata Mundos Y vamos a continuar, estamos en el mes de enero De la temporada 4, de la cuarta temporada Y estamos con el Valencia, en un mercado En el que de momento ya hemos hecho cosas Lo primero que han enviado a un jugador del once titular como William Carvallo Que salió en el anterior episodio por 50 millones Y llegó Thomas Patti por 43.200 Evidentemente aquí estamos sacando un beneficio, ¿no? Un beneficio importante, ¿no? Ya no solo económico, sino de deportivo, ¿no? Estamos hablando de que Thomas Patti tiene un año menos Y tiene ya no solo un punto como tenía, sino dos puntos más de valoración Tenía un punto más, tenía 87, pero ya ha subido a 88 incluso, ¿no? Así que su jugador que claramente es mejor que William Carvallo, ¿no? También tenemos a Dani García por aquí, que lo vendimos Y lo que tenemos hoy es un mercado en el que, bueno, pues podemos hacer cosas Podemos hacer cosas, a ver, sí Tenemos 100 millones, con 100 millones se pueden hacer cosas Se pueden fichar jugadores ¿Qué podemos mejorar de la plantilla? Pues claramente el extremo derecho y el lateral izquierdo ¿Vale? Porque sí que es verdad que el lateral derecho, y sabes, lo fichamos al comienzo de temporada No lo podemos sacar ahora, ¿no? Del equipo Pero el lateral izquierdo sí que es una posición que se puede reforzar Se podría vender a Sau y traer un lateral izquierdo mejor Y en el extremo derecho tenemos a Carlos Soler, que tiene 87 de potencial Podría llegar a subir un punto más Pero bueno, hay opciones, hay opciones, ¿vale? Y las opciones, pues, las vamos a ver aquí, ¿vale? Tenemos primero estas opciones Para el extremo derecho Castillejo, Tobán, Jelson Martins Jugadores que tienen los tres, 87 de media y 87 de potencial Es decir, no es probable que suban Lo más normal es que se mantengan con esta valoración ¿Merece la pena hacer una inversión en estos jugadores Teniendo solo un punto de media más que Carlos Soler? Diría que no Diría que no Pero hay más jugadores Teníamos a Dembélé, ya lo visteis Que tenía el problema de que acababa contrato Y por tanto, no me deja ficharlo para este mercado de invierno Cosas del FIFA Es algo que se debería permitir que en la vida real se pueda hacer Pero aquí no Aquí no Aquí se acaba contrato Seis meses después de cuando estás intentando ficharlo Lo tienes que fichar para esa siguiente temporada Sin sentidos del FIFA El jugador que aparece en esta situación es Mohamed Salah He estado mirando en el área global de traspasos y tal Y ese es el único que aparece Hombre, me viene a la cabeza, por ejemplo, el nombre de Mbappé también Que no sé por qué no aparece Pero, bueno, tampoco Tampoco creo que pudiésemos fichar aquí a Mbappé Al que sí podemos fichar, creo, es a Salah 89 de media, 29 años Y por tanto, gracias a Salah, a esos 29 años Pues puede que no sea demasiado caro Vemos ahí el valor que nos indica el juego Entre 61 y 84 De momento no vamos a ir a por él Pero es una clarísima opción Después el atrás izquierdo Dos opciones clarísimas Dos jugadores que ahora mismo están en el mismo equipo Es decir, que es probable que nos venden a uno de los dos No debería haber problemas para fichar a uno de estos dos jugadores Grimaldo por un lado David Alaba por el otro Son los dos jugadores que podrían llegar al equipo En este mercado de invierno, ¿vale? Son los dos laterales izquierdos Que tenemos pros, contras de cada uno Alaba tiene 29 años ¿Qué hace esto? Que sea más barato Vale, vemos que el valor de Alaba es de 38 Y el de Grimaldo, que es más joven Y tiene un punto más de media Es de 50 Vale, el traspaso de Grimaldo Pues como dice el juego Entre 49 y 68 El de Alaba mucho más barato Entre 36 y 51 Así que si yo me tuviese que decantar por una opción Y teniendo en cuenta Que nos quedan seis meses en el equipo Yo ficharía a Alaba Me parecería lo más normal Y el mejor fichaje posible Así que sin más Yo creo que nos vamos a lanzar a por Alaba Después, al margen del extremo derecho Y del lateral izquierdo Tenemos varios jugadores por aquí que los he metido Que son jugadores todos prometedores Es decir, que Tengo un potencial más o menos interesante Y que he acabado un contrato en seis meses He estado pensando Claro, si yo he fichado a estos jugadores Para que lleguen ahora al Valencia Si me los quiero llevar Después en un futuro a otro equipo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque realmente no les puedo poner una cláusula ahora Porque sería una cláusula Que se quedaría baja De cara a la siguiente temporada Y es probable que lo fiche a otro equipo Antes de que yo pueda ficharlo Para ese equipo nuevo al que vaya Entonces, creo que lo mejor es dejar a estos jugadores aquí Y cuando acabe el mercado de invierno Fichar a todos los que pueda ¿Vale? Son jugadores jóvenes Y... Oye, si no los aprovecho yo Que los aproveche el Valencia ¿Vale? Vamos a intentar ayudar a los equipos De los que nos vamos, ¿no? Que siempre hacemos un destrozo Cada vez que nos vamos a un equipo Vamos a intentar al Valencia ayudarlo un poco ¿Vale? Y podemos invertir En estos jugadores jóvenes Como digo, para Para el futuro del Valencia Vale, pues vamos a comenzar Y yo creo que vamos a irnos directos A por el lateral izquierdo Antes de nada Guardar la partida Es importante guardar ¿Por qué? Porque si te rechaza Tienes que esperar una semana Y... Normalmente rechazan Normalmente rechazan, ¿no? Si quieres sacar al jugador barato Normalmente rechazan A ver, si pagas 100 millones por la lava Pues no te van a rechazar Revit un 30, ¿no? Pero si intentas sacar el traspaso barato Pues... De primera normalmente te van a rechazar También por las exigencias del juego Que hay veces que son muy raras Ya sabéis el tema de los... De los salarios, ¿no? Cuando fichas a un jugador También es muy complicado No está bien hecho Cositas Cositas que tienen que arreglar Vamos a... Ponerle un 35... 35 millones Y sin cláusula de futuro traspaso Vale, piden 40 36... El traspaso se va a cerrar, ¿eh? Se va a cerrar... Barato, quiero decir Cerrarse se va a cerrar... Seguro 37, 200 Se lo tiene que pensar, joder Me ha pedido pensárselo muy rápido Pero bueno Vamos a dejar que se lo piense No hay prisa porque llegue Alaba Vamos a poner a Sau transferible Porque lo más normal es que salga En esta situación Vale, pues sería un jugador Alaba Que mejoraría claramente el equipo Sau, que es joven 26 años Puede tener mucho recorrido, ¿no? Pero, claro, es que Alaba tiene 87 de media Es que hay una diferencia ahí Bastante importante Tenemos Copa Tenemos partido contra el Eibar Vamos a ver qué podemos hacer en esta Copa del Rey Demos la oportunidad a los suplentes Suplentes Tenéis la oportunidad, al menos en esta ronda De... Bueno, pues de jugar a la Copa Vamos a ver qué hacen los suplentes en la Copa Eibar Valencia Gol de escala anteminuto 1 Pues no podíamos empezar peor Ah, y Malata penalti fallado Ah, pues... Pues no podemos ir a peor ya Es lo único bueno Que no podemos ir a peor Bueno, o sí, no sé Estaría bien marcar un gol Ya que Malata ha fallado el penalti Porque un gol, pues... No sé, vendría bien para pasar la eliminatoria, quizá Se me ocurre No ha llegado el gol 1-0 derrota Hasta qué punto me puedo fiar de los suplentes en la vuelta Me da a mí que no, eh Me da a mí que... Me da a mí que no, eh Me da a mí que los suplentes en la vuelta No lo estoy viendo, no lo estoy viendo No lo estoy viendo Ahora bien O juegan los suplentes dos partidos seguidos Contando este del Depor O juegan los titulares dos seguidos Contando el del Depor Y el segundo de Copa Pues, no sé Hay que tomar una decisión De momento yo no voy a hacerlo Yo voy a pedir dinero por este jugador Por... Eh... Philippe Mugot Y tenemos oferta por Bakayoko Bakayoko en este momento jugador suplente Podría salir Tenemos sustituto de Bakayoko Hombre, hay jugadores en plantilla Mejores que Bakayoko Pero hay jugadores en plantilla Si pagan bien Adiós, muy buenas Si pagan bien, 60 millones 50 mínimo Si pagan bien Adiós, muy buenas Si no Pues se queda Se queda Y será importante Vale, oferta por Alava Aceptada Vale, perfecto Normalmente cuando se lo piensas Siempre te piden más Con Alava nos han aceptado Así que, perfecto Alava que va a venir al equipo Por menos de 40 millones Estamos hablando de que cuesta Casi lo mismo que nos costó Isaac Y Alava tiene 87 de media Y Isaac cuando llegó tenía 85 Así que hay una diferencia Importante, ¿no? Entre estos dos jugadores Vale, pues Alava llega el equipo Alava llega el equipo Y con lo que nos quede Que van a ser unos 50 y pico 50 y pico, 60 Pues de momento esperamos De momento esperaremos, ¿vale? A ver si recaudamos algo más A ver si vendemos a Sao Y ya entonces nos podríamos lanzar A por Mohamed Chalá De hecho lo que voy a hacer Es poner a Carlos Soler transferible ¿Vale? Para ver si recibimos Alguna oferta por él Y claro Ya por la venta de Carlos Soler Y evidentemente nos llegaría Cláusula de rescisión Con ciertos millones No sé 78 Bien ¿Colorarás, eh? No, no colorás Vamos a dejar el 75 Me gustan números enteros, tío De 25, 50 75, 100 No me líes con 78 No, no me gusta Sé que le he puesto menos De lo que podía ponerle Pero prefiero así Vale Alava que llega el equipo Bien Salah que puede costar unos 80 Vale, vamos a poner que cuesta 80 Pues nos quedan 20 Bueno, más de 20 Nos quedan 25 Unos 25 millones tenemos que recaudar Para poder fichar a Mohamed Chalá Esos 25 pueden venir a la venta de Sao De hecho Sao no sé en cuánto está valorado Pero Pero tiene que estar bien valorado, eh 84 de media Realmente no hay tantos laterales 26 y medio Yo creo que por unos 40 Puede salir Sao, eh Por más de 25 Que son los que hacen falta para Salah Seguro Y después Carlos Soler Eh... Vamos a hablar, ¿no? Vamos a tener una conversación tuyo Adiós Carlos tiene una cláusula ridícula Vale Vamos a esperar a ver si recibimos una oferta Porque si Carlos sale por la cláusula Tenemos un problema A ver Por la cláusula no vamos a salir Porque en caso de que alguien pague la cláusula Estaría atento para Renovarlo Pero... Puf Igual el hecho de tener la cláusula Hace que no paguen tanto No lo sé No lo sé Lo único que sé ahora mismo Es que Álava ha llegado al I Eso es lo único que sé En este momento Vale Partido contra el Depor Vamos a ver Sábado Martes Copa Puf Mira, Depor En casa Suplentes Confío Suplentes Confío No voy a poner Ahora pondré a Álava Cuando llegue el partido de Leibar Pero en este que jueguen los suplentes No va a haber cambiado los suplentes Aunque Sao tenga más media que Iter Iter es una de las promesas de la serie Y por tanto se lo va a mantener como suplentes Sao pasa a ser un reserva Y además Iter llega a Álava Y se reivindica con un gol Pues ahí está Pues ahí está Iter dice, aquí estoy yo Ha llegado Álava Ha costado menos de 40 millones Es mucho mejor que yo Pero yo estoy aquí Yo estoy aquí Quiero mis minutos Y de momento los está teniendo Y está dejando buenas sensaciones Para ese gol Morata que marca Después de liarla a la copa Se señón Que sale expulsado Minuto 58 Por doble amarilla Y hago huacar Que ha hecho el tercero Partido Un poco raro Un poco Un poco raro Mensajes Que Oferta explosada 35 millones Lo que decía Yo creo que este jugador Sale por 40 Incluso Por más Incluso Ojo eh Ojo Yo creo que puede salir por más eh ¿Cuánto va a poner el juego? 50 No voy a pedir 50 Porque no sé hasta qué punto Está dispuesto el monaco Para pagar esa cantidad Pero si 45 Si 45 Vale entre 45 y 38 Y a partir de ahí Vemos A partir de ahí Podemos negociar A partir de ahí Podemos negociar Y ver Por cuánto puede salir Ese jugador Pero creo que va a ser Un buen traspaso Y va a ser un traspaso Que nos permita Finchar a Salah Que Carlos Soler Oye No está mal Pero es que es el que Peor media tiene Es que no lo cambio Por otra cosa Es el que peor media tiene No hay más Si ahora Carlos Soler Suba 87 Pues igual me pienso Cambiar a otro jugador Pero de momento Tiene 86 De momento lo que tiene Es 86 Así que habrá que Habrá que ver Qué hacen con él Premio al manager Supongo el manager Del mes No del año El manager del año No sé si aquí Me están contando También lo que hice Con el Bayern de Múnich Entiendo que sí Entiendo que sí Que también están contando Mi trabajo En el Bayern de Múnich Porque si solo es lo del Valencia Pues Hombre Hablar de manager del año Cuando llevo aquí 6 meses Pues igual es demasiado Igual es demasiado Bueno Partido contra el Eibar Ahora sí Copa del Rey Tenemos que remontar Tenemos que remontar Y Alaba Que va a debutar Alaba debuta Como titular en el equipo 87 de media Se pone el nivel De Leno De Taa De Aguar De Werner Y de Gerez Vale Tenemos ya un equipo Bastante potente Ya lo he dicho alguna vez Creo que se va a venir Una serie nueva Y en esa serie Vamos a coger equipos El Valencia por ejemplo Y lo vamos a hacer competitivo A ver He dicho el Valencia por ejemplo Porque estoy con el Valencia ahora mismo El Valencia no va a ser Porque con el Valencia Ya hemos estado en modo carrera Coger equipos Que no hayamos visto Y creo que puede ser Una serie muy interesante Creo que puede ser Una serie muy interesante Pero por ejemplo Aquí Hemos llegado ya En una cuarta temporada El Valencia tenía una buena base Es una realidad Nosotros lo hemos hecho Mejor equipo Por supuesto Y Claro Aquí no hemos visto El proceso de mejora del Valencia El Valencia hablamos De un equipo que tendrá Medias 80 y pico Algunos de destaque Parejo tiene 84 85 si no me equivoco Gerez también Andará por 83 O por ahí Tiene medias así Flojitas Digamos Tiene 80 y picos 80 y pocos Vale La media general del Valencia Digamos que es 80 y pocos Aquí ahora mismo Con este 11 Tenemos un 87 88 89 Estamos mucho mejor Pues es eso En esa serie Veríamos el proceso Desde Medias 80 y poco Hasta este equipo Que tenemos ahora mismo Con el Valencia Estoy poniendo el ejemplo De Valencia Porque es la serie En la que estamos ahora Pero Creo que se entiende Creo que se entiende Si por ejemplo Somos un equipo De mitad de tabla Pues sería De los 70 y pico De media Pues a llevarlo A 80 y pico A llevarlo a Europa Por ejemplo Algo así Tío Algo así Creo que puede molar muchísimo Y Tengo pensado eso Tengo pensado eso Y seguramente dentro de poco Tengamos El primer episodio De esa serie Y según Tenga el apoyo El primer episodio Pues Habrá más O no Hemos recibido una oferta Por Geddes No sé por qué estoy aquí Topando tantas cosas Estoy hablando de eso Y me estoy perdiendo Vale Geddes y Sao Vale Lo que iba a hacer Era guardar Para pedir más Vale Pues eso Pues eso Vamos a guardar Para pedir más Vale Vamos a guardar Pedimos más por Sao Están casi en los 40 Yo creo que pueden pagar 45 Entre 42 y 45 Creo que pueden pagar Y lo de Geddes Lo vamos a ver ahora No descarto Que salga Geddes ¿Por qué no? No descarto Que salga Geddes Es un buen jugador Pero hay jugadores mejores Es una realidad Yo no he mirado Extremos izquierdos Para hoy Porque no tenía pensado A la serie de Geddes Pero Nunca se sabe Se puede mirar Se puede mirar Por supuesto Vale Aquí no parece No parece muy dispuestos A subir Voy a bajar bastante 45 42 y medio Vale Pagan 42 y medio Lo que decía Entre 42 y 45 Y lo de Geddes Lo vamos a negociar No descarto que salga Para nada Para nada Descarto que salga Número de Geddes 87 de media 25 años Es un jugador muy joven Pero es que De potencial ya está al máximo Es un jugador Que con 25 años Ya no va a progresar más Y quizás nos conviene Otro jugador Quizás nos conviene Otro jugador Lo podemos ver ahora Lo primero pedí Lo primero pedí ¿Vale? El juego dice aquí 100 millones Vale 100 millones 100 82 y medio De mínimo Vale Vamos a hacer Esa petición Y vamos a ver Si el Atlético Está dispuesto a pagar Entre esas cantidades Que hemos puesto Entre 82 y medio Y 100 Pues Buscaremos Buscaremos Un extremo izquierdo Y si vemos Que hay alguno Que puede ser más barato O más o menos El mismo precio Pero que puede ser mejor Pues entonces Entraríamos ¿Por qué intentan entrar Mientras grabo, tío? No lo entiendo No, no No lo entiendo No lo entiendo En fin Morata Morata Hostia Pues Morata Es un poco No es caso Bebes Morata es más caso Bakayoko Suplente Interesante Que puede salir Con una buena oferta Y la oferta es buena Y la oferta es buena La oferta ya así es buena Pero es que Mirad las cantidades Que me dice el juego Puedo pedir hasta 77 millones Que van a ser 80 Y voy a pedir 80 Vamos a pedir 80 65 de mínimo Probemos Probemos Para Morata Si hay sustitutos ¿Vale? Tenemos a Bakambu Que es un jugador Que no puede vender Tenemos a Bobakar Tenemos a Boadu La promesa de la serie Ahí Hay jugadores Para sustituir a Morata Hay jugadores Esto es lo que no quería Que pasase con Carlos Soler Pero ha pasado Ha pasado Ha pasado Vamos a renovar a Carlos Soler Porque evidentemente Quiero que salga Pero no por 48 millones Esa cláusula es de la primera temporada Y ya estamos a la cuarta Siempre pasa con Carlos Soler Lo hemos visto ya en varias series Que tiene esa cláusula ahí Y que no termina de subir Esa cláusula nunca A ver Carlos ¿Dónde andas? Carlos está aquí 53 de valor 48 de cláusula Claro Es que no Es que no Es que con 53 de valor Puede salir perfectamente Por 60 millones Perfectamente Vale a ver Vamos a renovarlo Evidentemente Vamos a tener que pagarle más Vamos a perder algo de presupuesto Aquí con esto Pero Realmente no estamos perdiendo Estamos invirtiendo el presupuesto ¿Vale? Invertimos En que este jugador Salga por un precio más alto Pagando algo Pagamos una pequeña cantidad Para que este jugador Salga más caro Creo que renta 175 millones de cláusula Por la cláusula Está claro que no va a salir Y me pide cobrar lo mismo Pues vale Pues perfecto Perfecto Salario Ridículo El que me ha pedido Salario Ridículo Completamente ridículo El salario de De Carlos Soler Pero yo lo firmo Yo lo firmo Lo que no firmo Es que nos haya tocado el Barça En cuartos De Copa Eso ya Lo firmo menos Lo firmo mucho menos Hay que decir que el Barça No está en una buena situación No está entre los 6 primeros En Liga Con la primera vuelta acabada No se comienza la Liga Que van 3 partidos No, no Llevamos ya la primera vuelta Y el Barça no está entre los 6 primeros No está en una buena situación El Barça A que nos enfrentamos ahora también En Liga En la última jornada Última jornada De la primera vuelta Contra el Barça En Camp Nou Partido que si ganamos Nos hace líderes De la primera vuelta Y después Doble enfrentamiento En cuartos De la Copa de Rey Contra el Barça también Uff 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 Esto pinta difícil Esto pinta difícil Pero vamos a quemar A los titulares aquí un poco Titulares Os tengo que quemar Os tengo que quemar Porque viene un triple Enfrentamiento ahora Contra el Barça Con un partido contra el Betis Creo que es de por medio Que ojo Que ojo porque marca Messi Que ojo porque marca Messi El primer gol Vamos a ver De momento Ganar el Barça Con ese gol de Messi Neuer Kimmich En Portería y defensa Toliso en el centro del campo Se ha reforzado con jugadores Del Bayern de Múnich Un titi Hachos segundo Después del gol de Messi Tomás que hace el 2-1 Ojo que tenemos Una mínima posibilidad De empatar No de ganar Bailey expulsado No Cargón al tercero No Cargón al tercero No Después de Bailey expulsado Era Pues el empate de Werner Por ejemplo O de Carlos Soler Reivindicándose El Barça Que estaba muy mal Y no por Por equipo no es Por equipo no es El Barça está muy mal En liga Pero por equipo Está claro que no es Oferta por Jelson Martins Del Everton No nos interesa Ya lo hemos comentado Antes que Tiene más media Que Carlos Soler Pero solo es un punto Por un punto de media No voy a hacer ese cambio Y más teniendo en cuenta Que Carlos Soler Tiene 87 de potencial Aunque en cualquier momento Podría llegar a A esos 87 de media Otra cosa es Salah Que tiene 89 En este momento Tiene 3 más Y aunque Carlos Soler Subiese A 87 Seguiría teniendo 2 puntos más de media Vale Cláusula de rescisión De Mubakar pagada Creo que esta cláusula La puse yo Así que Es válido Esto es válido Mubakar vendido Acuerdo Para la venta De Gedes Veamos esto Y el Bayer Que no paga Por Vakayoko Bueno ya sabemos Que el Bayer No paga traspasos altos Bueno hasta este verano Este verano parece que Si está dispuesto ya A pagar traspasos altos Vale Gedes 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 Primero guardar Tendría que haber mirado Jugadores antes de guardar Pero bueno da igual Podemos guardar otra vez No hay problema con eso Vale Gedes Gonzalo Vamos a mirar Extremos Izquierdos M Son No Eh Medios Izquierdos Claro se tiene 87 de media Es igual que Gedes Coman Aquí en este caso Habría que mirar potencial Potencial de Coman No tengo ni idea 87 Vale Coman no me sirve Pero si vendo a Gedes Por 90 Y cito Coman Por 60 Pues a ver Están exactamente igual Pero Sancó un beneficio Que me puede servir Para reforzar Otra posición León Bailey Klaus No 59 800 Vale no hay que buscar más A ver voy a buscar más Voy a buscar más Pero no hace falta Ya tenemos candidato Clarísimo Para esa posición De extremo izquierdo Aunque no encontráramos Ya nada más Aunque no encontrásemos Ya nada más Hay un candidato Clarísimo Que es Leon Bailey Y bueno Voy a mirar a los jugadores Ya Por mirarlo un poco Pero Creo que no hay Ninguna duda De quien va a venir Incluso os digo más Mira Martial acaba Controte No puede venir Incluso os digo más Hay un jugador Que podría tomar ese puesto Que es Seseñor Seseñor Es que a Seseñor No hay que descartarlo 86 y media Que de esos 67 Seseñor está ahí Seseñor está ahí Pero bueno Vamos a apostar Por un jugador Un poco mejor Que Seseñor Que es Leon Bailey No hay que mirar más Es el jugador Es el jugador Vale Es que realmente Coman A ver Habiendo opciones mejores No voy a tener en cuenta Coman Tampoco vamos a tener en cuenta Julian Brand Y las tres opciones Son estas Lemar Coutinho Y Bailey Que no hay ninguna duda De quien me ha venido Igualmente voy a mirar potenciales Vale Por si os interesa Coutinho 89 Esta ya con 89 de media Lemar 89 Esta ya con 89 de media Bailey 89 Está ahora mismo Con 88 de media La cosa es que Tiene una cláusula De 59.800 Teniendo más De 70 de valor Por tanto Yo creo que no hay ninguna duda Leon Bailey Debe ser el jugador Ahora bien Vamos a negociar por Guedes A ver por cuánto saldría Guedes Y realmente Sabemos por cuánto Llegaría el Bailey Que sería mucho más barato Porque la Guedes Está ya mínimo en 84 Y este jugador Viene por menos de 60 Negocio tremendo Negocio tremendo Y que nos va a dejar Unos beneficios Que nos va a dejar Unos beneficios Que se van a poder utilizar En Mohamed Salah Y a Bob Bacar Por cierto Es un jugador Que le puso yo Esta cláusula De 25 millones Vale Y por este Parece que va a pagar También cláusula Por Javi Jiménez Cláusula de 2 millones Que también le puso yo Vale Al margen de eso Estamos negociando La de Sao Estamos negociando Morata Vale Salah Salah tiene pinta De que va a llegar Sí o sí Vale Veamos Veamos El tiempo que llevo en vídeo Porque Llevamos ya 25 minutos prácticamente El mercado El mercado Se alarga El mercado Hay muchas cosas Para hacer en el mercado Tío Los mercados Molan muchísimo Es lo mejor Para mí Lo mejor Pero vamos De lejos Vale Pidamos 100 millones A ver que Que pasa Pues ya está Pues ya está Vale No voy a moverme Con Bailey Hasta que Tengamos La venta De que desasegurada Pero Bailey va a venir Sí o sí Sao que sale Lux Sao que sale Y esto nos deja Unos beneficios Bastante Curiosos También Es que A ver A ver A ver Es que Sao ha salido Más caro De lo que ha costado Álava Tienes A ver Que esto ya lo hemos hecho Lo hemos hecho Con Thomas y William Carballo Lo hemos hecho Con los centrales Con Murillo Y Con Brooks En su momento Pero Impacta Impacta verlo así Ahora Pues está muy bien Pues está tremendo Está tremendo Tío Hemos vendido a Sao Por más de lo que ha costado Álava Siendo Álava clarísimamente mejor Tremenda 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 operación La que hemos hecho Con estos dos jugadores Y realmente Yo creo que lo vamos a dejar aquí Justo antes del partido De la cuarta de final Contra el Barça Creo que Que no es necesario Avanzar más Presupuesto ahora mismo 93 millones Con el cambio Guedes Baili Ojo porque Baili sale por Menos de 60 Guedes se va por 100 No van a ser 40 Íntegros de beneficio Pero casi 30 y muchos 30 y muchos De beneficio Sumado a los 93 Vamos A poder fichar A Mohamed Salah De cara Al Siguiente episodio Lo veremos en el siguiente episodio Veremos a Salah Veremos a Baili Que viene al equipo Y quién sabe Habrá un jugador más Pues no sé Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Otra posición Quizás reforzar Quizás lateral derecho No lo sé Dejadme en comentarios Y lo veremos Como digo De cara Al siguiente episodio Espero que os haya gustado La noche Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Que Racks Adiós